Tal como lo hizo en días pasados con el destape de Xochitl Gálvez como candidata de la oposición para la presidencia de la República, López Obrador destapó esta mañana al panista Santiago Taboada como candidato del bloque opositor para el gobierno de la Ciudad de México. Señaló que en la reunión de la magia del poder donde se eligió a la senadora, también se pactó para que fuera el alcalde de Benito Juárez. Amigos de La Verdad Noticias, que gusto saludarlos. Soy Fanny Martínez y vamos a conocer los temas principales de esta conferencia mañanera de este lunes 10 de julio. El presidente anunció que se logró un acuerdo con la marca mexicana de aviación que comenzará a volar el próximo 1 de diciembre. Celebró que un juez desechara los recursos que presentaron los abogados en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos de los bienes. Los trabajadores recibirán mil millones de pesos. Las corcholatas podrán regresar al gabinete, aseguró AMLO. Señaló que tienen las puertas abiertas y que nunca se les han cerrado, pero esto dependerá de ellos y de los resultados de la encuesta de Morena. Por otra parte, el mandatario lamentó el asesor del periodista Luis Martín Sánchez, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del sábado en Tepic, Nayarit. Detalló que otros dos periodistas que habían sido secundarios fueron liberados. En Chiapas también ya fue liberada la cantante Nayeli Cinco Martínez, quien había sido secundaria. Por un grupo armado, lo que originó el secundario de los 16 funcionarios de seguridad de la entidad hace dos semanas. Estos fueron los temas principales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de La Verdad Noticias. Yo soy Fanny Martínez. Hasta la próxima. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.